No se olviden que el jefe de la policía que eligió a María Eugenia Vidal cuando llegó era durante mucho tiempo el jefe de narcotráfico. El jefe de narcotráfico es una de las direcciones más importantes de la policía de la provincia. Es decir, y entonces vinieron a criticar lo que no se hacía y pusieron al jefe. Un año y pico. Ahora, vamos a hablar en 30 segundos. Yo fui y le dije que no pusiera a ese jefe. Le dijo que no pusiera a ese jefe. Le dije a Ritondo antes que asumiera y se lo dije a María Eugenia Vidal dos veces. Antes que asumiera. Lo decidió con Carrió ahí, entonces. Tenía razón Carrió. ¿Y por qué lo ponen? No hay problema. ¿Y por qué lo pusieron igual? Porque se lo recomendaba la embajada americana. ¿Y por qué? Porque era de la DEA. Porque era de la DEA. La embajada americana recomendando funcionarios. Porque era de la DEA. Es como poner un ministro porque es de la CIA. Pero digo, pero la DEA entonces tampoco... Pero me lo dijeron a mí. No, no, ya sé, ya sé. Se preguntan por qué porque me lo dijeron ellos. Si no, lo voy a inventar yo. No, ya sé, pero digo, usted que por ahí... Pero Felipe, usted le mandó un WhatsApp. ¿Cómo le dijo? ¿Qué hizo? Le mandó un WhatsApp. Le dijo, Cristian, no lo ponga a Brescia. No, me vino a ver. Ah. Me vino a ver con la mejor de las intenciones. Para hablar un poco usted con la experiencia, digamos. ¿Y entre eso le dijo? Sí, yo me acordé. Me acordé de algunas cosas y bueno, se las dije. Y llamé a otra gente y... ¿Y por qué puede estar interesada la embajada, la DEA, en poner a un funcionario, digamos, no entiendo? No, ni idea. Pero cuanto más funcionarios pongan... Pero eso es una pregunta chichipía, disculpame. Pero yo soy un chichipío. Yo soy un chichipío. FBG, la CIA, el Departamento de Estado, la NSA... Para mí eso es Homeland. Cuanto más funcionarios puedan poner el Banco Mundial, cuanto más te puedan poner adentro del gobierno, te los van a poner. Pero ya, el tema es qué grado de independencia creer vos que tenga tu gobierno. Yo lo que digo, y eso se lo dije a la gobernadora, le dije, no, mejor poner... Equivocarse con alguien de confianza, y equivocarse después, que poner a alguien porque lo recomienda una embajada, aunque sea la embajada de Estados Unidos. Además, los intereses de la DEA no tienen nada que ver con los intereses de la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es tener buchones que les informen sobre situaciones argentinas que puedan afectar a Estados Unidos. Ah, claro, bueno, esa es la pregunta que yo te hacía. No las situaciones de los pibes en la... Les importa un rámano los pibes y el paco en los barrios. No les interesa eso. Entonces, es esquemático. Yo les dije, mira, no tengo ningún problema ideológico. Es un problema práctico, concreto, de experiencia.